Bien amigos, nos encontramos con José Gómez aquí en el Estadio Quisqueya, hoy que se inicia la temporada de Pelotas Invernales. José, ¿cómo ves el equipo? ¿Cuáles son los puntos fuertes ahora mismo para el inicio de la temporada? Sí, estamos contentos primero de estar aquí y recibir a los paláticos de regreso en esta temporada. Y con respecto al equipo, yo creo que nosotros tenemos un tremendo bullpen, creo que esa es la principal fortaleza de nosotros. A principios de temporada todos los equipos están todavía tratando de encontrar su mejor alineación ofensiva. Nosotros vamos a tener un equipo bien joven, estos primeros dos o tres juegos, hasta que ya el fin de semana entre Willy Castro, la semana que viene recibamos a Joe Dunham. Pero creo que el grupo que tenemos es lo suficientemente atlético, joven y balanceado como para también producir carreras y apoyar ese fuerte picheo que nosotros tenemos que es la base del equipo. Hablaste de peloteros ya jóvenes, pero hay veteranos, aunque sean jóvenes, pero ya son veteranos de la liga como Erick González, Liberato, cuéntanos de eso. Sí, esos muchachos están ahí desde el primer día, Erick, Liberato, Isaías Tejeda, que llegó vía cambio de la Zayla, que es un veterano también joven de la liga, que va a recibir quizás su principal oportunidad esta temporada. Y algunos muchachos que van a tener su rol también desde la banca, Gaby Guerrero, Angel Beltré, Anderson Félix, tú sabes que nos van a dar profundidad allí, mis paredes. Muchachos que juegan su rol y que van a tener también la oportunidad de recibir su chance de juego en estas primeras dos semanas. Gaby Guerrero, háblame del rol que va a tener con esta temporada aquí con los leones del escogido. Sí, el plan de nosotros es usar a Gaby principalmente contra Pichel Surdo. Él ha tenido mucho éxito en la liga siendo un jugador de platún y ese va a ser su rol. Cada vez que hay un surdo lanzando, lo más probable es que Gaby esté abriendo en los jardines para el escogido. Ya para finalizar, ¿qué viste? ¿Qué te sorprendió? ¿Algún jugador que te haya sorprendido ya en los campos de entrenamiento previo a la inauguración? Sí, la madurez de los muchachos de las primeras dos rondas de nosotros, Jainer Díaz y Ediliona. Son dos muchachos jóvenes, pero dos muchachos ya bien maduros. Se mostraron muy bien en los entrenamientos y yo creo que van a dar agua de beber desde temprano en la temporada. Un mensaje ya para la fanaticada que desde hoy inicia ya la temporada. A la gente que venga al estadio, nosotros estamos felices de tenerlo de vuelta y queremos volverlo a sentir cerca de nosotros. Muchas gracias, Oscar. Gracias.